Al haber adelantado la entrega de las vacunas de Pfizer, esto va a meditar que se amplíe el número de vacunados que se había fijado al término de su gobierno. Y la segunda pregunta sería, debido a la coyuntura que se ha dado a través de las elecciones y a través de redes sociales se viene invocando a la población a que participen de marchas este fin de semana, dando a conocer de que estos dos candidatos no representan al país. ¿Cuál sería la exhortación o qué medidas se podrían tomar para evitar los contagios de darse estas marchas multitudinarias que se vienen convocando en redes sociales? Bueno, en primer lugar lo que hemos hecho es adelantar la entrega de dosis de Pfizer que estaban programadas para el segundo semestre, pero en forma adicional hemos celebrado un contrato por medio millón de dosis adicionales. En este sentido, no es solamente adelantar, sino una cantidad mayor de vacunas de Pfizer que tendremos a disposición antes que termine el gobierno de transición y emergencia. En segundo lugar, creo que hay que respetar la voluntad de la ciudadanía, de una forma u otra tenemos y todavía no podemos pronunciarnos hasta que el Jurado Nacional de Elecciones haya terminado de revisar las actas oficiales y declarar el resultado oficial de la primera vuelta electoral y también de las personas que han sido elegidas para integrar el Congreso de la República. Solo en ese momento emitiremos un pronunciamiento y lo que le pedimos a la ciudadanía es que permanezca con calma, con tranquilidad, para respetar al pueblo, para respetar la voluntad soberana. A continuación, proseguimos a la siguiente pregunta de Latina por Carla Atencio. Buenos días. Señor presidente, ministro, la duda es la siguiente. En febrero llegó un millón de dosis de Sinopharm. Ustedes han explicado hoy que ya se ha distribuido casi al 98%. ¿Por qué todavía se está realizando la vacunación en bomberos voluntarios, personal de IPRES privadas, IPRES independientes, personal de salud independiente? Recién en este momento, siendo que esas vacunas llegaron en febrero, ¿por qué no se distribuyó a este personal antes, ya que las teníamos en el Perú? Bien, ese ha sido un proceso gradual, como hemos indicado. Como se han repetido en múltiples oportunidades, uno de los primeros problemas que encontramos es que no había, y no existía hasta hace poco, un padrón unificado de personas que prestan de servicios de salud. Teníamos a quienes estaban en salud, teníamos a quienes estaban en el MINSA, en diferentes programas, y teníamos a personal médico que servía en dos o tres lugares distintos a la vez. Por lo tanto, hubo que hacer un proceso de unificar estos padrones, ver a aquellas personas que estaban repetidas, añadir a los profesionales independientes, y esto ha tomado un cierto tiempo en hacerse. Por esa razón, estamos terminando ahora, en el mes de abril, la vacunación con Sinopharm, tal como he explicado. Ya la primera dosis está aplicada. Y recuerden, se tiene 21 días entre la aplicación de la primera y de la segunda dosis, y la autorización para utilizar la vacuna de Sinopharm era hasta el 30 de abril. Fue una autorización excepcional que dio el ministerio. Por lo tanto, restando 21 días, los últimos que podían recibir la primera dosis, debieron haberla recibido el 7 de abril. Y eso es lo que hemos hecho, hemos ido avanzando. Además de eso, también como sucede en diferentes lugares, ha habido algunas personas que fueron llamadas a ser vacunadas y no acudieron, ya sea porque no quieren vacunarse o porque no se enteraron a tiempo, pero ahora se está corrigiendo eso, y eso sí, llegaremos a usar el millón de dosis de vacunas que compramos a Sinopharm antes del tiempo asignado que fue y que es el 30 de abril. A continuación, Martín Málaga, de América Televisión. América Noticias y Canal N. Muy buenos días, antes que nada, a todas las autoridades. Mi primera consulta es respecto justamente a la eficacia de las vacunas Sinopharm. En los últimos días se han hecho una serie de cuestionamientos, incluso por declaraciones brindadas por autoridades chinas, inclusive. Nosotros, ese millón de dosis que hemos adquirido, también se habló de unos millones más, 38 quizás, corríjame si me equivoco, presidente. Respecto a la misma línea, AstraZeneca, está hablando de que van a llegar gran cantidad de dosis de este laboratorio. Hoy Dinamarca ha suspendido justamente el uso de esta vacuna a consecuencia de una serie de problemas que se han presentado, como la trombosis en algunos casos. Y Johnson & Johnson también se ha suspendido en Estados Unidos por el mismo inconveniente. ¿Por qué se insiste? Y si es que se va a insistir con estas vacunas. Y también respecto a lo ocurrido en la votación, presidente, sobre los horarios de los adultos mayores que fueron a votar entre 7 a 9 y se generó una serie de inconvenientes por la falta de miembros de mesa. Bien, muchísimas gracias. Empezaré por la primera pregunta, porque la segunda requiere un poco de explicación. Lo que se ha planteado es ver la manera de que en la próxima jornada electoral se cambien los horarios de tal manera que no exista el problema que se suscitó anteriormente. Eso es lo claro. Recordemos que este problema de falta de apertura de mesa se presentó localizadamente en unos pocos distritos y que en el resto del país no tuvieron problemas similares y que al final de la jornada se logró tener prácticamente el 99% o 100%. Creo que faltó una o dos mesas por abrirse. O sea que yo estoy seguro que la OMP ha tomado en cuenta esta experiencia. Con respecto a la eficacia o eficiencia de las vacunas, lo que queda claro es lo siguiente. Hemos revisado informes de la Organización Mundial de la Salud, de las autoridades sanitarias de Estados Unidos y de varios países, y lo que se conoce y se encuentra y se afirma en todo momento es que la vacuna para la inmensa mayoría de personas son necesarias y muy beneficiosas, que impiden los síntomas moderados, impiden la hospitalización y también previenen la muerte. Sobre el caso de Sinopharm, ya se aclaró esto por parte del gobierno chino que explicó las declaraciones en detalle y estoy seguro que todos ustedes, periodistas y los ciudadanos, ya tienen la información pertinente diciendo que es efectiva. Pero más que eso, aquí en el Perú ya hemos aplicado, como he dicho, la vacuna de Sinopharm en gran escala. Un estudio del Colegio Médico mostró su efectividad en las condiciones reales de una manera muy clara. Y otro estudio que está en proceso y en que hemos visto los resultados preliminares que están en proceso de publicarse, los resultados preliminares indican que la vacuna de Sinopharm es efectiva en más del 70% de los casos para evitar síntomas moderados, en el 70%. En el 90% de los casos evita hospitalización y en el 100% de los casos evita la muerte después de la segunda dosis. Estamos hablando después de la segunda dosis. Esto nos indica que después de haber realizado un estudio masivo y una experiencia en más de 200.000, casi 300.000 profesionales de salud, comparando aquellos que fueron vacunados con la población en general, la vacuna de Sinopharm, así como todas otras vacunas, reducen la probabilidad de síntomas moderados, reducen aún más la probabilidad de ser hospitalizado y en mayor medida casi eliminan la posibilidad de la muerte. Los casos que se han presentado, 8 o 9 casos en millones de personas que han sido vacunados en Europa, sea AstraZeneca, sea Johnson & Johnson en Estados Unidos o cualquiera de las otras vacunas, son casos raros y extremos. Y en su mayoría la información que tenemos hasta el momento se deben a condiciones preexistentes en las personas que tuvieron ese problema. Entonces, yo que tenemos que decir con toda claridad, la vacuna es el mejor escudo contra la infección con el COVID-19 y además de eso evita hospitalización, evita muerte, es el mejor escudo. Pero también sabemos que hay algunas variantes que son más contagiosas. La vacuna es casi igualmente efectiva en todos los casos, pero eso no quiere decir de que tendríamos que evitar o que dejemos de lado las medidas de control sanitario, de distancia, de lavarnos las manos, de usar la mascarilla, etc. Depende tanto de nosotros y de nuestro comportamiento como de las vacunas y de la posibilidad de vacunarse el que evitemos las secuelas de esta terrible enfermedad. Cuarta y última pregunta de ATV, Giovanna Grandone. Muy buenos días, presidente, ministro. Si nos puede esclarecer, por favor, en este programa de vacunación, el MINSA va a centralizar todo este programa. Queremos saber si el salud también va a vacunar en esta coyuntura, en este nuevo planeamiento, el tema también de la eficacia de estas vacunas que van a venir contra las llamadas variantes brasileras, por ejemplo, y cómo va el avance de esta variante en nuestro país. Bien, muchísimas gracias. Lo que podría decirle es que vamos a tener un esquema de vacunación unificado. El salud estará en un establecimiento como este vacunando a todos, a todos los adultos mayores de 80 años, estén en el CIS, estén en el MINSA, estén en salud, estén en fuerzas armadas o no estén en ningún sistema de salud o en un sistema de salud privado. Pero, señor ministro, quizá usted podría ampliar esta pregunta, por favor, la respuesta a la pregunta, si fuera tan amable. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Yo, como ya usted ha remarcado, esta etapa que amplía una estrategia territorial incluye un elemento muy importante que también lo ha mencionado el señor presidente, que es la participación unificada de todos los subsectores de salud. Es decir, vamos a trabajar conjuntamente las brigadas del Ministerio de Salud, las brigadas de E-Salud, las brigadas de las Sanidades de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y también se están incorporando sectores privados que han decidido participar. Por lo tanto, no solo se pasa a una estrategia territorial que permite ampliar ahora que tenemos mayor cantidad de vacunas la cantidad de personas vacunadas, sino que además vamos resolviendo un antiguo problema de fragmentación del sistema de salud que en esta oportunidad va a actuar en forma conjunta y esperamos mantener así en forma continua. Ustedes van a ver que en los diversos centros de vacunación que se están anunciando, que ahí participan todas las instituciones como ya he mencionado y particularmente salud también está participando. Las personas ya están inscritas en el Padrón Nacional de Vacunación que lo ha elaborado RENIEC en coordinación con el Ministerio de Salud y lo que va a salir en este aplicativo que el señor presidente ha anunciado es nomás poniendo el DNI, se va a identificar la persona en qué centro de vacunación le corresponde, qué día y en qué horario. Por lo tanto, eso va a facilitar muchísimo, esto ya está siendo colgado en las páginas web del gobierno y los ministerios y van a poder consultar todas y todas las personas adultas mayores de ochenta van a estar registrados con el día de vacunación y horario. Las personas que sean menores de ochenta les va a salir una indicación que próximamente se les anunciará porque ahora están siendo incorporados en esta programación los mayores de ochenta años como ya ha sido anunciado.